Hola, ¿cómo están? Un video rápido respondiendo a una pregunta. ¿Cómo justificar un ducado? Bueno, existen dos mecanismos. Uno, si son tribales, apretan el botón F2 y acá dice tribal, tienen la ventaja de que pueden conquistar cualquier territorio sin justificar. O sea, clickean botón derecho, declarar guerra, y les va a aparecer en las justificaciones atacar por el condado o por el ducado. Pero para atacar por ducado van a necesitar un poco ya de prestigio ganado. Es decir, que de fama, a medida que ganan prestigio, van a ir subiendo este indicador y una vez que llegan a ilustre, todavía o distinguido, no me acuerdo cuál es, van a poder ir por el ducado. Eso es como tribal. En cambio, como feudal, tienen que hacer la justificación con el obispo, con este botón, ponen la justificación, pero el truco está, apretan acá este iconito que es para ubicar los ducados, Dachi View, y acá les muestra dónde están las capitales de los ducados. Vamos a ver, por ejemplo, acá está Mercia, ven, como ponemos el mouse arriba nos pinta todo el territorio ducado, que es un ducado enorme, y justificando en Mercia nos quedamos prácticamente con toda Inglaterra. Entonces ponen al obispo acá, Tum, en la capital. Ahora vamos a, bueno, donde era la capital, creo que era ahí. Y una vez que termine, les va a saltar el típico mensajito de terminó la justificación en el condado. Pero hay veces que sale el mensajito que terminó la justificación en el condado, pero podemos quedarnos con todo el ducado. Tiene tres opciones en lugar de dos. Entonces eligen la segunda. Si en el primer intento no le sale la justificación del ducado, van a tener más o menos un 40% de probabilidades que salga ducado y condado, o 60% que salga solo condado. Si no sale en la primera, le dicen que no, y esto va a seguir justificando, y en la segunda vuelta van a tener un poco más de chance, y probablemente ya salga el ducado. Si no, siguen justificando y en la tercera sale. Pero normalmente sale en la segunda. Así que, solo eso. Muchas gracias. Chau, chau. Pregunten cualquier cosa. Pregunten cualquier cosa.